Nelgar 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 Los bravos muchachos de la juega Ebrocheando voluntada toda prueba Valentía en la brega Palma, vida y corazón Ebrocheando voluntada toda prueba Valentía en la brega Palma, vida y corazón En el arco Farfán y Valderrama En su momento cumplieron con acierto, escoltados por Maredes, Leira y Salinas, y su gran capitán Palacio, luego los gladiadores del mediocampo, Leiva y Ticona. Y adelante haciendo goles por el triunfo, Luis Rosel con cigarrita, ganaron la Copa Perú. ¡Nelgar, Nelgar campeón! Por la gloria del sur y su hinchada, ¡Nelgar, Nelgar campeón! Por su pueblo elegante y efectivo, ¡Nelgar, Nelgar campeón! Por sus bravos muchachos de la juega, derrocheando voluntad a toda prueba, valentía en la brega, alma, vida y corazón. Derrocheando voluntad a toda prueba, valentía en la brega, alma, vida y corazón. En el arco, Parfán y Valle de Rama, en su momento cumplieron con acierto, que escoltados por Maredes, Leira y Salinas, y su gran capitán Palacio, luego los gladiadores del mediocampo, Leiva y Ticona. Y adelante haciendo goles por el triunfo, Luis Rosel con cigarrita, ganaron la Copa Perú. Y adelante haciendo goles por el triunfo, Luis Rosel con cigarrita, ganaron la Copa Perú. ¡Siempre Nelgar, Nelgar campeón!